Listo, perfecto. Muchas gracias, caballero. A ti, hombre. Voy a sacar el móvil, se me ha vuelto un poco troqui. No me deja pulsar justamente eso. Bueno, no lo sé. Bueno, casi que te mando un mensaje mejor para que sepas cuál es, ¿eh? Sí, sí, estoy. Es que el mensaje... Va a ser mejor. Sí. El punto es el mío. Vale, pues cuando esté por allí, le escribo. Vale, bueno, pues ahora nos vemos. Muchas gracias. Perfecto. Gracias a usted. Vale, vale, vale. Vale. Gracias. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale Es que me he comprado 100 de agua 200 de sazonadores 200 de cerdo Y justo ha llegado yo Y justo cuando está Mese ¿Cuánto cobra? 2700 Es aquí al fondo ¿Qué tal? Muy bien, muy bien Mucha Mucha cucaracha por aquí Bueno, a ver Y tengo el mejor piso posible aquí dentro ¿Sabes? Y es una pasta 7500 al día 7500 al día Sí Ya te lo dejo Eh... Pues claro ¿Me invitas a entrar? Sí, eso es lo que te iba a decir Os dejo entrar y lo dejáis donde podáis ¿Vale? Vale Perfecto ¿Qué tal? Sí, eso es lo que nos hizo No me voy a ir Alguien Alguien No me voy a visitar No me voy a visitar ¿Ha expirado el qué? A mi no me he invitado a ningún sitio Espérate que se supone que les ha expirado la invitación Menos mal que las paredes son de papel y os he escuchado ¿En qué? ¿Qué has escuchado? Creo que acabo de alquilar la mierda esa por 7500 ¿Dónde te lo dejo? Escúchame, es que ha pasado una cosa Invítale, invítale, otra vez va a pasar Prueba a dejar las cosas aquí en la esquina, mismamente Es que... A ver qué pasa, porque es que... Dejémoslo en que mi visión está fallando contigo ¿Sabes lo que me... Oye, no, yo era almacenamiento, ¿no? Si puedo Espérate No le veo Escúchame, pero esto no es como muy poco grande Yo aquí más obvio Eh... No esperes Invítale Yo lo estoy haciendo Invítale Que lo he hecho Ahí está, perfecto Vale, dejármelo aquí a la derecha Joder Joder, pero es que esto... Yo aquí sin una ventana... Yo me agobio, ¿tú no? Quizás Escúchame, me agobio hasta yo, pero... Pero al menos... 7500 no lo merece No lo merece, lo siento mucho, bro Y razón tienes, razón tienes Que a lo mejor me voy a dormir un ratillo, ¿eh? No puedo No, no, escúchame, no vas a poder hacer eso Lo que me vais a tener que hacer es... O dejar la caja aquí, o ir dándome... Las cajas No sé si me entendéis Mira, yo te lo dejo en el espuelo y ya te haces... Tú no has enseñado la caja, ¿verdad? Claro, es a lo que me refiero Porque... No, no... Vale, perfecto, muchas gracias Vale, lo voy a ir guardando poco a poco Las ca... Las aguas tengo que dárselas porque no... 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 Ah, vale Y me hace por aquí Y me hace por aquí Eh... No, no puedo ¿Cuántos kilos son de agua? Son... 20 y pico kilos Pues entonces debería poder Si... No tengo ni... Llevo el móvil y poco más Vale, coja las 50 cañinas solo Hecho Ah, bueno, claro Son 25 por... Hostia Y ahora tienes Claro, claro Ahora sí Se me robó una macetilla que hay por ahí No te importa, ¿no? Y total Sin drama, no te preocupes Si... Si... Le robó la maceta, miserable Le robó la maceta Y me la pela Escucha... Escúchame Si... No... No te preocupes Yo hablo con el casero y... Seguro... A ver, le robó... A ver, le coge una botellica de esa... Mira, coño El tío El tío va a robar una maceta, el miserable Sí, coño, me llevo un gato, eh Sí... Bueno... Pues muchas gracias, la verdad Por traerlo... Aquí Nada, a usted Voy a comprar y confiar en el... Badulake... Megawilds... Cualquier cosita Ya tiene usted mi número Sí, 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 sí Muchísimas gracias, de verdad A usted Vámonos Deja al puto gato Vámonos Vámonos Y se lo lleva Es... Al menos... Al menos ponerlo bonito en el megawilding, eh En el... Badulake Venga, el megawilding Me voy a apoyar al gato Y me la pela, eh Y me la pela Venga, anda Vale, me voy a llevar Me voy a llevar 10 de estos 10 de estos Y ya está ¿Esto? Fácil Por esto Esta gente me lo... Me lo compra más caro Ah, bueno... Entonces no voy a ser tonto, ¿sabes? No Y voy a venderlo a un precio inferior cuando puedo venderlo Por prácticamente el doble, ¿sabes? Tüyor Es... Tienen No 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 y Vale, cosas que tengo, gracias. Pues voy a currar yo, ¿eh? ¿Ya que estoy? Es verdad, ¿tú no has visto donde curra cero ahora, o no? Mira. Los edificios por fuera no destacan nada. ¿A que no? Esta es la parte de tal. ¿Quieres ver? Espérate, ¿quieres ver los trajes? O sea, no los tengo hechos todavía, ¿vale? Pero se molan un montón, tío. ¿Es una taquería? ¿Cómo que sí se puede amoblar, hija mía? Yo la voy a hacer, porque sería así. Claro. ¿Cómo que está? ¿Es una taquería? ¿Tú nunca has ido a una taquería? Cambia. Eh, taquería en sí. ¿Tacobert no? No. ¿Tacobert no cuenta? A ver, he ido... A un restaurante mexicano. ¿Sabes? ¿El taquillán sí? Me va a hacer un taquito. Que tengo hambre. Y uno de estos Entonces hemos dicho que... Ah, bueno, sí Mola un montón Porque, por ejemplo, puedes hacer... ¿Sabes? Cositas así Son chuminales, pero son chuminales que molan ¿Sabes? Los pobritos Están aquí Esto le ha costado... Todo esto le ha costado una puta pasta ¿Sabes? 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 Vale, pues lo que estaba diciendo Buah, ¿sabes lo malo que tiene esto? Me han quitado los jueguitos Porque ya no está el móvil Ya no morjueguitos No morjueguitos ¿Lo que me va a servir esto? Para ver animaciones No morjueguitos 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 Vale Haces un favor Ah, deja de llover Me subes la esta Que no veo un carajo Vale, bien No ¿Cómo era? ¿Era Pint? Hola gente Voy a enseñarles aquí con el nuevo sistema aquí Del inventario Me ha asustado, tío He puesto sin querer Que puse Keyboard Ah, que detecta... He puesto a culear, ¿verdad? No 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 No